Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Se puso helado, la verdad. Sí, heladito. Bajó la temperatura con la lluvia recién, recién cayó harta agüita. El estadio que se está preparando para lo que va a ser este día sábado a las 4 de la tarde, cuando Chile se enfrente a Brasil y podamos tener a los cóndores, que están en proceso de festejo todavía, ¿cierto?, la clasificación al Mundial del próximo año en Francia. Mira, yo me voy a mover para que podamos ver imagen en vivo y en directo de cómo se está trabajando en la instalación de las H. Estaba Jean, con quien vamos a conversar, para que nos cuente un poquito cómo está el proceso de organización, ¿cierto?, de este partido, selección que llega el día de mañana, selección nacional, y que, imagino, ha tenido un trabajo importante porque el cuidado de la cancha, la instalación de las H. ¿Cómo ha estado todo el proceso de organización para el Departamento de Deportes Municipales? Bien, hola, buenas tardes. Sí, bien, mira, hemos tenido una preparación exhaustiva, nos hemos preocupado de planificarlo, de hacerlo con tiempo. En ese sentido, nuestro alcalde nos pidió, Roberto Neira Verdad, poder abrir el deporte de la ciudad de Temuco hacia el mundo. Y en ese sentido, nosotros tuvimos esta oportunidad que la adoptamos y hemos ido trabajando arduamente en esto, que resulte de la mejor manera, y ya viendo que las H ya terminando de poder instalarla el día de hoy. Sí, que es el trabajo que estamos viendo en estos momentos, que ahí se ha ido demorando un poquito más porque ha estado lloviendo y hay que ir parando en ciertos momentos, se entiende, por el clima, pero afortunadamente se esperan lluvias hasta hoy, ya el resto de la semana que esté bueno el clima. Pero, ¿cómo ustedes asumen también esta importancia de que sea Temuco la ciudad que se eligió para festejar esta histórica clasificación en un mundial? Así es. Como te reitero, esta fue una misión y una visión de nuestro alcalde Roberto Neira de poder demostrarle a la ciudadanía que estamos en condiciones de albergar este tipo de eventos, ¿verdad? Y como lo hemos señalado, ya está todo dispuesto y listo para darle comienzo a este gran evento. Van a haber algunas actividades que son abiertas al público. El día de mañana, por ejemplo, va a haber un entrenamiento de los cóndores en la cancha número 2 para poder ser parte de esta actividad. Está Alejandro San Martín, que es representante de la Asociación de Rugby de la Araucanía, Arúa. Bueno, cuéntanos. Primero, como asociación, ¿cómo toman este hecho que estamos viviendo en estos momentos? Porque ya habíamos tenido la selección en este estadio, pero ahora se lo recibe como un equipo, una selección clasificada a un mundial. Al mundial adulto, por primera vez en su historia. El partido con Estados Unidos vivió una remontada que quizás no se esperaba en algún momento, pero a ustedes, que les gusta el rugby, que lo practican, ¿cómo lo ven ese momento de recibir a la selección en ese contexto? Bueno, para nosotros es un privilegio, ¿cierto? Tener a los actuales clasificados a la cita mundial. Es un hecho histórico. Es una celebración que vamos a vivir acá en la ciudad de Temuco con toda la familia, no solo del rugby, sino que del deporte. Es una instancia que nos permite a nosotros también como asociación ir creciendo, ¿cierto? Ir fomentando el desarrollo del deporte. Y gracias también al apoyo, ¿cierto? del municipio y de la corporación de deporte, del gobierno regional, quienes han hecho posible que nuestros seleccionados arriben mañana, ¿cierto? a Temuco y puedan brindarnos un espectáculo de carácter internacional el día sábado. Lo decíamos, van a haber actividad abierta al público. Mañana el entrenamiento de los cóndores a las 17.30 en la cancha número 2. Posterior a eso, entrena el seleccionado de Brasil. Cuéntanos, ¿qué tan importante es que la gente pueda venir también? Bueno, así es, nos estamos organizando para mañana desde temprano recibir a la selección en el aeropuerto. Queremos establecer un grupo con niños, con gente adherente al rugby, a recibir como se merece un seleccionado recién clasificado al mundial, ¿cierto? Y que sientan todo el calor de la ciudad de Temuco en su estadía acá. Continuamos en la tarde, ¿cierto? Con el entrenamiento de los seleccionados acá en el recinto de la cancha 2 del estadio, el cual va a ser abierto al público. Vendrán colegios municipales de acá de la ciudad para presenciar, ¿cierto?, el trabajo de ambos seleccionados. A partir de las 4 de la tarde va a estar también nuestro alcalde acá haciéndole un reconocimiento al seleccionado. Y posterior a eso, ¿cierto?, vamos a poder tener una instancia de compartir con los jugadores que se están preparando, ¿cierto?, para poder estar en Francia el próximo año. Y el domingo, ¿qué va a ser el día de fiesta? Porque no es solo el partido. Es desde muy temprano. Hay actividades también para los más pequeños. Para que se empiecen a encariñar también con este deporte que quizá uno lo puede ver en la televisión, bastante rudo, pero tiene harto de técnica también y valores que quizá no se inculcan en otros deportes. Claro. Bueno, el rugby en sí tiene una garantía que es mucho hincapié en la formación valórica. El deportista desde muy pequeño se va formando de manera integral, ya desarrollando habilidades motrices, ¿cierto?, y también habilidades sociales que le permiten enfrentar la vida de una forma distinta. Esa es la característica principal de los rugby. En concreto, el día sábado, ¿cierto?, iniciamos la fiesta a partir de las 9 y media de la mañana con un festival infantil dirigido a niños desde 6 a 14 años. Inician los niños más grandes, que son M12 y M14, alrededor de las 10 de la mañana, convocados a las 9 y media, y finaliza esa etapa poquito antes de las 12 y comienzan los más pequeñitos, que son de 6 a 10 años, ¿ya? M6, M8 y M12. Tenemos convocados alrededor de 430 niños ya confirmados, ya provenientes de la región del Bío Bío, la Araucanía y los lagos, y los ríos, perdón, también. Entonces, es una fiesta inédita acá en Temuco. Primera vez que podemos convocar a tal cantidad de números de niños, ¿cierto?, que puedan vivir esta fiesta del rugby, aparte del Fan Fest que va a estar aquí en el estadio, ¿cierto?, donde empresarios pymes locales van a poder también hacer ventas de sus productos, dar a conocer también la región en otros aspectos. Entonces, vamos a tener esa garantía, ¿cierto?, como espectadores, de poder tener un servicio de alto nivel, ¿cierto?, internacional, como lo demanda un espectáculo como este. Un espectáculo que, Miguel Ángel, es completamente distinto al que se vivió hace algunos años cuando se enfrentaron estas dos selecciones en este mismo estadio, obviamente porque los cóndores se están preparando ya para lo que va a ser su participación en el Mundial del próximo año. Así que, si todo sale bien, se espera que a eso de las 11 y media, más o menos, mañana lleguen a suelo temuquense al aeropuerto allá en Freire, el seleccionado nacional de rugby, Miguel Ángel. Sí, claro, para hacer un poco de precisión, técnicamente se habla de la instalación de las haches. ¿Nos podría explicar de manera, con peras y manzanas, para quienes somos absolutamente ignorantes en este deporte, de qué se tratan las haches? Yo algo podría presumir, pero no sé si es que estamos bien o no. ¿Son los arcos? Pregúntemele, Alejandro, que está más ligado al rugby. Nos dicen que nos expliques, más en detalle, sobre las haches, cuál es el rol que cumplen en el campo de juego, que estamos viendo en este momento cómo se están instalando, pero obviamente ahí cumplen una función no menor en todo el desarrollo del juego. Claro, las funciones son los arcos que delimitan la zona de marcación, lo cual nos permite también tener la oportunidad de hacer conversiones penales, o puntuación que el drop, que es una patada de sobrepique, que pasando el travesaño de esa hache, nos permite sumar tres puntos. Luego de cada try, que es una línea de marcación que está en paralelo con la hache, tú marcas y se genera una línea imaginaria, donde tú puedes patear y sumar dos puntos más luego del try convertido. Entonces, es en el fondo una referencia para ver dónde están las zonas de marcación y que nos permite sumar más puntos durante el encuentro. Ahí están, de hecho, subiendo uno de los postes que lleva esta hache, que van a estar en este partido del día domingo Miguel Ángel, cuando vuelve a llover acá en la capital de la Araucanía. Sí, se advierte que siguen las precipitaciones. Y es una de las inquietudes que tienen nuestros seguidores. Dice Patricio Corquera, resistirá la cancha. A lo mejor él tiene experiencia en esto y nos saca la preocupación después de lo que pasó con la Catedral del Fútbol Chileno, con Santa Laura. Primero se espera que llueva durante parte del día de hoy Miguel Ángel y de ahí tendríamos buen clima, por lo menos hasta el domingo, por lo que se avizora. Ahora, posterior al partido inicia un proceso de, aquí ya nos va a aclarar, porque la gente nos pregunta por la cancha. Obviamente está el temor porque no ha parado de llover en un par de días, queda más blanda, sin lugar a dudas hay una mayor tracción en el rugby, pero aquí, posterior al partido, también va a haber un proceso de reparación y mantención de la cancha. Por supuesto, mirá, darle primero que todo la tranquilidad a la gente en este aspecto. La cancha es de pasto natural, vivimos en una zona donde constantemente llueve, por lo tanto estamos preparados para estas situaciones. Como esto lo planificamos, tuvimos una mesa de trabajo donde se tomaron consideraciones para poder recibir este evento. Tenemos varias aristas para poder resolver este tema. Antes del juego, durante el juego y al finalizar el juego, tenemos voluntarios para poder ir reparando la cancha en el mismo momento. Terminado el partido, ese mismo día se termina trabajando en la cancha y el día siguiente se vuelve a trabajar. Como ya sabemos que el clima nos va a acompañar, la primera instancia es volver a mojarla. Después de eso, vamos a recibir con tranquilidad el partido de Deportes Temuco. Así que por ese sentido, tengan la tranquilidad que esto está planificado, que se está trabajando y que tenemos los mecanismos para poder afrontarlo de la mejor manera. Es más, tenemos los recursos aprobados y destinados para haber preparado la cancha, ¿cierto? Y para la siguiente etapa de reparación, que va a ser la primera semana de septiembre. Así que en ese sentido, estamos preparados, darle la tranquilidad a la comunidad, que la cancha va a estar en condiciones para lo que está hecho, que en este caso sería el fútbol en primera instancia. ¿Se sabe cuántas entradas más o menos ya se han vendido aproximadamente? Todavía no nos han entregado el dato grueso de la cantidad de entradas que están vendidas, pero esperamos que entre hoy y lo que queda el día sábado, llegue una gran concurrencia de público. Así que nada más, volver a invitar a la comunidad que nos acompañen a los cóndores. Así como nos acompañaron ese 27 de abril del 2013, que habían 10.000 personas, esperamos que esta vez ya nuestro equipo mundialista lo puedan acompañar en masa para darle la despedida y su inicio de preparación para el Mundial 2023. Recordemos que 10.000 es el aforo. 10.000 es el aforo. Y queremos repetir esa hazaña que hicimos cuando Chile también con Brasil jugó la eliminatoria al Mundial en esa oportunidad. Así que esperamos que la comunidad nos acompañe, crean que estamos preparados, como explicaba Jan, como explicaba Alejandro, esto es un trabajo preparado, con anticipación, no es algo que hicimos de un día para otro. Estamos en los tiempos, lo arco estaba pronosticado para lo hoy, y la cancha, como nos explicaba, entra en un proceso de mantención a partir del 5 de septiembre. Así que, repito, la comunidad tiene que estar tranquila, esta es una zona de lluvia y esta cancha se hizo para eso, para soportar este tipo de juegos en nuestro principal recinto. Así que ahora solo queda disfrutar, las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticket Plus, Miguel Ángel, van desde los 8.000 a los 20.000 pesos más recargo, para aquellos que deseen venir el día domingo van a ver además actividades, es decir, se puede venir desde temprano hasta el principal recinto deportivo que tenemos en la Araucanía. Claro, me dice Patricio Jorquera, por 8.500 pesos la entrada debería haber una previa, por ejemplo, con un partido de mujeres. ¿Usted me quedó de averiguar si es que la mujer practica esto? Aparentemente sí, porque Patricio Jorquera me dice que el otro día estuvo viendo un partido y que las mujeres son bravas para disputar el balón. Sí, de hecho en el 7 jugaron el fin de semana, en Santa Laura, las mujeres si no me equivoco salieron novenas, décimas, salieron décimas y los hombres terceros en el torneo que se disputó en el estadio Santa Laura durante el fin de semana. Van a ver actividades desde las 10 de la mañana en adelante con categorías menores y obviamente con el plato de fondo que va a ser el partido a las 16 horas, también va a haber un fanfest en el acceso donde van a haber distintas actividades, van a haber emprendimientos para que la gente también pueda pasar una jornada agradable en el parque estadio, así que se va a utilizar todo el recinto para poder disfrutar y celebrar a los cóndores y su histórica clasificación al Mundial de Rugby. Es decir, es un día con la familia, se puede ir temprano con los niños y se puede quedar allá porque va a haber la posibilidad de almorzar, Carlos. ¿Las puertas abren a las 10 de la mañana? ¿A las 10? Sí, a las 10 de la mañana se abren las puertas, van a haber food track, va a haber de todo. O sea, se puede venir desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente que termina el partido. ¿Cómo se hace? Porque, a ver, si yo, la parte previa, ¿esa es gratuita o desde qué momento se comienza a cobrar el evento? No, no, el acceso, desde que se abren las puertas, uno compra la entrada para participar de toda la jornada, el espectador, porque hay personas que van a participar, que van a participar los más pequeñitos. Ya. No, ahora me queda claro. Yo pensé que yo iba en la mañana con mi hijo, veía la parte previa, el espectáculo y todo eso y después el partido tenía valor. Es todo, entonces. Es un paquete completo lo que se ofrece para este domingo. Así es. Muy bien. ¿Y desde las 10 de la mañana? Desde esa hora se abren las puertas, el partido es a las 16 horas, así que son varias horas de actividades en el Estadio Germán Becker. Muy bien. Bueno, Patricio Corquera insiste, dice, está bien que el sábado no llueva, pero la cancha estará esponjosa y será como una pista de patinaje de resbalosa, aunque sea artificial. Vamos a ver qué pasa y es de esperar de que esta buena idea, a mí me parece una buena idea, fomentar otro deporte que no solo sea el fútbol, Carlos, porque en definitiva como que tenemos centrado cultura chilena, el deporte es o trotamos o jugamos fútbol. Pero aquí los porfiados números nos dan la razón que hay que ir integrando otro tipo de deportes y que viene por el rápido. Sí, que está viviendo un momento importante en su historia, ya lo mencionábamos con esta clasificación al Mundial, es una preparación de poco más de un año que va a tener el seleccionado nacional para afrontar de mejor manera su participación en un grupo bastante complejo, ya lo hemos mencionado en otro momento, Miguel, un grupo bastante complejo, más siendo una selección debutante, enfrentar a Argentina, Inglaterra, Samoa y Japón es complejo, no son rivales fáciles, entonces hay que disfrutarlo, ojalá venga la gente en masa, son 10.000 personas del aforo, porque es importante poder celebrar a nuestra selección en su primera clasificación a un Mundial Adulto. Carlos, usted ha estado en el estadio, ha seguido Deportes Temuco, ¿cuánto es el público promedio que lleva Deportes Temuco en sus compromisos de local? En estos momentos está entre los 2.500 espectadores por ahí, el último partido que me tocó a mí acá fueron poco más de 2.500 personas.